Bueno, buenas noches, acá estamos en el bambú. Vamos a presentar hoy día a Yosimari Suyambú. Acá estamos con DJ Latin Home, aquí unas palabritas a ver DJ Latin Home. Bueno, agradecimiento propuesto a Memo Feria hoy día por venir a cubrir este gran evento, este gran espectáculo. Hoy día, Yosimari Suyambú, soldado, casa llena. Y la próxima semana estamos con Willy González. Gracias a Memo Feria y sus amigos. Y voy a estar en tu aniversario, Memo Feria. Tu amigo DJ Latin Home te saluda. Hoy día, Yosimari Suyambú. Y se vienen más sorpresas. Gracias Memo Feria. Y para mi gran amigo, Jaco Leoncito. Gracias. Vamos a Salsita, Salsita. Por ahí está la chica mentirosa. Tú eres bien bonita. Tú no quieres, tú no tienes corazón. Y siempre quiero, te quiero, mi amor. Dices, sí, siempre amo por la convocación. Pero no lo sé. Hombre, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas. Pero con vida, recorra, si no eres mentirosa. Con más dolor. Y cuando llegue el día, al verte de rodillas, me burlaré de ti. Será la revancha de mi amor. Así como tú me haces sufrir, vas a sufrir. Yo ya no quiero sufrir por tu amor. Te van a ir sobrando que sufrir. Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda a todos mis amigos, Yosimari Suyambú. Y quiero mandar un saludo muy especial para mi amigo Memo Feria. La gente de Memo Clásicos. Por radio Peruvisión, la gente de Nueva York. Salsa Perucha es lo que hay. Yosimari Suyambú. Gente Perucha. Chévere. Un saludo para toda la comunidad peruana aquí en Estados Unidos. Para toda la comunidad peruana. Besos, cariño y mucha bendición. La gente te está esperando con unas ansias. Yo también tengo unas ansias también de salir a romper ese escenario. El Payón Herrera, ¿verdad, casa? Chévere. La victoria. Chévere. 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 ¡Gracias! 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 No te vayas, no me dejes, quédate conmigo un ratito más No quiero llorar, pero me aguanto, es que te amo tanto, tanto que no puedo dormir si vos te vas... ¡Suena cantando Nueva York! No, no, no Por favor, no, no Quieres tú la que me quema de emoción Oh, no, oh, quieres tú mi luz de ti entera Oh, no, no, no te vayas, se lo pido por favor Oh, no, oh, quieres tú la que me quema de emoción Oh, no, quieres tú mi luz de ti entera Mi vida entera, mi vida entera, todo en el que más Como una cerveza, vino de la cerveza, trato de olvidar Pero inútil fue a esa mujer, darle como un ron, que más fuerte Todo mi dolor desde que se fue, sigue a esa mujer Nunca yo traté de buscar otro amor, para olvidar Quisiera que fuera la única mujer de mi vida Hoy ya me cansé, me sufrí de llorar Como una cerveza y un amor Hoy ya me cansé, me sufrí de llorar Tomaré una cerveza y un amor Y una bulla a Perú Oye 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 mi amor Dice la gente que eres de contra, pecadora Es de la gente que no eres señora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño es ayer, no me mentira Oye mi amor Dice la gente que eres de contra, pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño es ayer, no me mentira Por tener tantos amores en la vida Pero mi corazón, que a mí te adora, mamá Por tener tantos amores en la vida Por tener tantos amores en la vida No importa lo que diga el mundo Te amo, señora ¡Una bulla a Perú! ¡Una bulla a Perú! ¡Una bulla a Perú! ¡Escucha bien! No importa lo que diga el mundo Te amo, por si ame, señora Tú eres mamacita especial Pecadora Tú eres mi linda, señora Pecadora Yo te amo, señora Pecadora Para la vida y para la señora Pecadora Tú, a ti, a tu corocote Pecadora Tú, a ti, a tu corocote Pecadora Pecadora Oye Pecadora Pecadora Oye, oye mi amor Pecadora Pecadora Oye, que quieres, pecadora Pecadora ¡Escucha bien! Pecadora Pecadora Te amo, señora ¡Una bulla a Perú! Pecadora Pecadora Eres tu pecadora Repítelo otra vez Pecadora Eres tu pecadora Pero te amigas, pecadora 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 Eres tu pecadora Disculpenme, discúlpenme, señora Pecadora Pecadora Eres tu pecadora Acelera, acelera, acelera yo Ven, la dola es tu pecadora Discúlpeme, señora Ven, la dola es tu pecadora Ven a ti, a ti, a ti, a ti, a ti Ven, la dola es tu pecadora Ven, a ti, a ti, a ti, a ti Ven, la dola es tu pecadora 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 Eres tu pecadora ¿Y qué? ¡Chévere! Gracias por los aplausos, Perú Gracias Bueno, muy contento y muy feliz De estar por primera vez aquí en Porchester, Nueva York Y muy chévere, muy chévere El recibimiento de todo el público Ponle un poco de monitor, por favor A este micrófono que tengo yo Gracias Bueno, ahí chévere, ahí está bueno Chévere, la gente grone, dice Ya me pido Dice Recordando su querer Y poniéndose a olvidar Mira yo, yo te encontré Que yo nunca te olvidaba Mira yo, yo te encontré Que yo nunca te olvidaba Con la mano arriba, dice Más, mía, 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 m Con el amor no se juega Y tú nunca fuiste mía La cosita que decía Sabiendo que yo te amaba Y la cosita que decía Sabiendo que yo te amaba Para la mujer no tiene corazón 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 Mátala, 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 mátala No tiene corazón para la mujer Mátala, 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 mátala No tiene corazón para la mujer Con la mano para arriba, caballón Con la mano arriba que te quiero ver ¡Que te eres! ¡Oye! Mátala, 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 mátala No tiene corazón para la mujer Mátala, 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 mátala Oye, con la amarela me vuelve loco Mátala, 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 mátala No sabe que la quiero y que la adoro Mátala, 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 mátala Y se llevo mi cariño Se llevo mi ternura Mátala, 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 mátala Pero que mira, mira que me hizo llorar como el niño Mátala, mátala, mátala No tiene corazón para la mujer Mátala, 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 m Corazón, no creas que me enamoro y lo doy todo, no, no Siempre que llego a la casa, con deseos y barrazón Vuelven los celos